Llega a Boston, el artista que estabas esperando Mi señor, yo soy Dama Azul, soy hijo del licenciado Gerardo Ortiz Quien te anima, dijo mi compadre De Alicia Promotions, presenta En el Wonderland Burry Este sábado 4 de febrero Por primera vez en Boston Gerardo Ortiz Y llega sin elevarse al cielo Haciendo cimbrar el escenario con sus éxitos Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Vive una noche inolvidable Rendiendo la pista Vanessa DJ Aquí no hay niveles Boletos en lugares de costumbre Galicia Promotions.com Más informes Al 508-016-6654 Y 978-876-2958 El que me muero Sábado 4 de febrero En el Wonderland Sponsor es Boston Libre y Casa Media